Hola que tal gente como están? Hoy les quiero hablar sobre que pasará con los usuarios de Huawei Bueno, básicamente ya Google ha cortado todas sus relaciones comerciales con la compañía de telecomunicaciones china Huawei Pero ha creado una incertidumbre entre los usuarios de los dispositivos móviles de la marca Ya que el sistema operativo que utilizan es Android y también es un producto de Google Entonces, ¿Cómo puede afectar esta medida la vida de los actuales usuarios de Huawei? Bueno, básicamente no tendrán actualizaciones del sistema operativo Google Tampoco van a poder descargar aplicaciones desde la Play Store Porque obviamente esta aplicación ya no la van a poder utilizar Ahora bien, luego Google podrá actualizarse regularmente sus diferentes versiones de Android Para mejorar cuestiones de seguridad, de almacenamiento o de optimización de la batería Esas actualizaciones de aplicaciones provocan la absolencia de los aparatos Que no tuvieran las últimas actualizaciones de Android Lo que provoca simplemente que luego dichas aplicaciones sean incapaces de funcionar Sin embargo, no implica complicaciones en el corto plazo Los dispositivos móviles serán estando protegidos mediante Google Play Protect La empresa estadounidense indicó que seguirá haciendo actualizaciones de seguridad vía este protector Que identifica aplicaciones no autorizadas Y los futuros dispositivos son los que quedarán por completo por fuera del universo de Google Y no tendrán acceso al servicio de Google para móviles Ni a la plataforma de productos de Gmail Ni al navegador de Google Chrome Mucho menos a la plataforma de videos de YouTube Ni tampoco a Google Maps Tras esta decisión, Google confirmó que los usuarios que actualmente poseen un dispositivo Huawei Seguirán teniendo acceso a la Play Store Y podrán descargar todas las aplicaciones Pero no podrán actualizar el sistema operativo Android Bajo el que operan sus teléfonos Google acerca de esto ha dicho que está cumpliendo con la norma Y analizando las implicaciones Para los usuarios de nuestros servicios Google Play Y las medidas de seguridad de Google Play Protect Continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes Pero aunque los usuarios Huawei podrán seguir utilizando aplicaciones de Google Como Gmail, el traductor de Google, Google+, y entre otras aplicaciones No van a poder actualizar el sistema operativo Lo cual representa un problema Y es que precisamente es el software que lo controla el móvil Ya que sin él no sería posible utilizar las aplicaciones Ni las funciones de el smartphone Esto quiere decir que conforme las aplicaciones Realicen actualizaciones y requieran las versiones más recientes del sistema operativo Android Poco a poco irán dejando de funcionar en estos celulares Tomando en cuenta que Huawei es el tercer fabricante Que más teléfonos vende en el mundo Quizá una opción sería crear su propio sistema operativo Por lo que debería desarrollar por su cuenta herramientas equivalentes a las de Google No obstante, mientras no lanzan sus ventas Se desplomarán drásticamente Ya que el sistema Android de Google representa el 85% Del mercado mundial de sistemas operativos En conclusión, si usted tiene un teléfono Huawei No hay que preocuparse a corto plazo Pues nada va a cambiar en su teléfono Pero en un futuro su celular puede quedar obsoleto antes que la competencia Y bueno amigos, yo por acá les voy a estar dejando este video Espero que les haya gustado Si es así, simplemente puedes dejar un like Que me estaría ayudando bastante Y sin más nada que decirte Simplemente me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós